El concierto que triste cuando se acaba Perla del Caribe Esto es una pieza de Jesús María Escobar Y el arreglo de Ricardo Cabrera Con ustedes Perla del Caribe 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 Se va solo de amanecer Siempre canto, siempre por no llorar No solo por todo, no solo por todo Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!